El periodismo político es una categoría de periodismo. El periodista político es una categoría de periodista. Está Roberto Cafferra para ayudarnos a pensar esta cuestión. ¿Cómo andas, Roberto? ¿Qué tal? Bueno, feliz día del periodista. Así es, fue para todos. Y esto está bueno lo que planteas porque el 7 de junio es el Día del Periodista por un hecho histórico muy potente que está ligado a la política, directamente. 25 de mayo de 1810, Revolución de Mayo. Primera Junta, uno de sus integrantes, Ministro de Guerra y Gobierno de esa Primera Junta, Mariano Moreno, se hace cargo de la Gaceta de Buenos Aires. La creación de un periódico que le iba a explicar a la población en aquel momento del puerto de Buenos Aires de qué era esa revolución, de qué iba. ¿Por qué no querían más al Virrey? ¿Por qué no querían más al Rey Fernando VII? ¿Y por qué esa revolución de criollos iba a ser lo que gobernaba el puerto de Buenos Aires? Política y comunicación periodística. Había periódicos en ese tiempo, ya del siglo XVIII, que comunicaban en el puerto de Buenos Aires lo que pasaba comercialmente allí en ese lugar, gacetas, mercantiles. Bueno, pasaron mucho tiempo, muchos años. Y hoy los periodistas políticos o los periodistas ocupan un escenario de confrontación. Tanto es así, tanto es así, que tal vez es muy probable que la provincia de Santa Fe tenga como gobernador, muy probable, es una opción a un periodista, a un hombre o una mujer nacido en la comunicación social. No hay antecedentes en la historia, al menos política del tiempo de la argumentación administrativa moderna. Hay cuestiones que tienen que ver, y está bueno charlarlo, Pablo, por algunas cuestiones. Entonces, el diario La Capital de la ciudad de Rosario tuvo una inquietud política. A partir de allí, la familia Lagos y demás, había un criterio financiista de Urquiza de financiar un periódico con finalidad política, instalar la capital argentina en la ciudad de Rosario. No se hizo para contar los chismes de esa época, se hizo con una finalidad política. El diario La Capital, el diario La Nación, Bartolomé Mitre había sido presidente argentino y necesitaba un canal de expresión para que al menos su gobierno no fuese maltratado por el periodismo, para, básicamente, crear La Nación. 60, 70 años después, el diario Clarín. El diario Clarín representa los intereses o las inquietudes de la sociedad industrial argentina. Roberto Noble y algunos, dice yo, Frondiz y Frigerio, que en aquel momento eran precursores de aquella idea. Y otro ejemplo final, el diario Página 12, que fue financiado también por los argumentos económicos que tenía un sector de la izquierda argentina que quería representar en los medios de comunicación esa forma de ver el mundo. Decimos, hoy, ¿por qué hay periodistas que quieren participar en el debate político y en el debate público, pero no solamente en el debate, sino también en la funcionalidad política? ¿Por qué Marcelo Lewandowski y Carolina Lozada quieren ser lo que se ofrecen? Hasta ahora, bueno, sabemos que cerraron para ser candidatos a precandidatos a gobernador, las campañas electorales todavía no arrancaron, pero seguramente van a participar de ese debate público. ¿O por qué hay muchos de nosotros que están, de alguna manera, vinculados ya con la discusión o el debate? Che, ¿vas a ser candidato vos? ¿Vas a ser candidato, Pablo? Eugenia Liermoly, ¿vas a ser candidata? Giselle Mazur, Pablo Gavira, ¿van a ser candidatos? Es algo que nosotros tenemos que todo el tiempo estar conviviendo con eso, porque hay una trampa, que es la ley electoral de la provincia de Santa Fe. Hoy se premia, o por lo menos se conduce, a rostros conocidos. Los periodistas convocados a participar en estos debates políticos o públicos como candidatos no son los periodistas gráficos, los que ocupan las redacciones de los medios gráficos o notables escritores de portales, son los que aparecen en los medios electrónicos y que son conocidos, digamos, ustedes, muchos, digamos, muchos rostros conocidos. Y esa es la trampa de la ley electoral. No solo se busca capacidad, sino que la capacidad está acompañada por un rostro conocido. Obviamente que ni a Mariano Moreno, ni a Bartolomé Mitre, ni a la familia Lagos, ni a Jorge Lanata de 1989, como edita, digamos, aquel criterio periodístico de Página 12, se los hubiera convocado para el diálogo político. Hubo otros, Norman Morandini, Rodolfo Terráneo, Evaristo Monti, aquí en la ciudad, que era un hombre muy popular, fue concejal, no le fue para nada bien. Y después, bueno, otras alternativas que tienen que ver con la introducción del menemismo, justo hablaba Eugen recién de Menem, que Menem convocó rostros conocidos, Palito Ortega, Carlos Reutemann, para también alternar ese debate político. La gente no solo busca estadistas, tipos capacitados, que hoy lamentablemente en la Argentina no hay, sino gente conocida que te pueda mirar a los ojos, como dice un spot de Carolina Lozada, partiendo de esa inquietud. Yo soy la que te va a mirar a los ojos. Así que es un planteo difuso, porque es parte de la trampa de la ley electoral, que busca rostros conocidos, y no necesariamente los más idóneos para cada una de esas. Claro, porque incluso también me da la sensación de que no debe ser lo mismo, no es lo mismo, claramente no lo es comentar algo desde afuera que gestionar. No, no, el sistema político argentino es muy distinto a lo que puede ser una mirada crítica sobre cómo funcionan las cosas, y sobre eso creo que nadie está preparado. Y otra de las trampas es que uno aprende en la función. Uno no es que hace un entrenamiento. Cuando vos sigas a la función, desconocés el sistema de funcionamiento legislativo, cómo trabajan, hay ediles, hay concejales. Bueno, nosotros tuvimos al compañero Miguel Ángel Tesandori, que es concejal, que seguramente debe tropezar con todo el sistema de organicidad, que tiene un lugar tan pequeño, pero también tan grande como el Consejo Municipal de Rosario. El tema es la trampa electoral que plantea, que todo hombre conocido puede ser candidato, todo hombre confiable, con un carisma puede ser candidato. Y eso es una trampa, pero no para la gente, no para la política, para el propio protagonista, que después tiene que introducirse en un sistema, le va a pasar a Carolina Lozada si es electa gobernadora, le va a pasar a Marcelo Lewandowski si es candidato a gobernador, en un sistema que tiene años de historia y que muchas veces es muy superior a cualquier tipo de voluntad. Es muy interesante, el tanteo que hace Roberto, como siempre, gracias por venir. Roberto Caferra, que nos ayuda a pensar. ¿Para hacer un detalle de algo? Sí. ¿Un detalle final? Hoy la Academia Nacional de Periodismo le dio la pluma de honor 2023, estamos hablando de una institución muy seria de la Argentina, preside Joaquín Morales Solá, pero están los mejores periodistas y los más tradicionales de la Argentina, a Germán de los Santos. Pluma de honor 2023, ¿por qué? Por su compromiso en la narración de los narcos delitos en la ciudad de Rosario, entre otros temas. El silencio, esto al poder político le importa mucho, el silencio no siempre es salud para el periodista, para aquellos políticos que quieren que nosotros narremos solo las bellezas de su administración. Bueno, muy merecido y el reconocimiento para Germán de los Santos, bien por Roberto. Gracias. Roberto Caferra, de Telecuché.